Efecto Fotoeléctrico Me dicen, esto es química, bueno, esto se da en física también Vamos a ver Yo tengo un metal, tengo aquí los átomos del metal Tienen su núcleo Y están rodeados de electrones Dando vuelta Tienen un montón de electrones Pues bueno, estos en el principio están ahí Bien, ¿no? Ahora, si yo le mando luz Si yo lo ilumino Le estoy dando energía Y al electrones lo único que le hace falta Para saltar le hace un poquito de energía ¿Vale? Si le da poca energía No falta, no falta Y bueno, pero si le da la suficiente energía Te salto Y entonces Para el mismo Bueno, ¿de qué depende la energía? La energía tiene dos tres fórmulas La energía es H, la constante de Planck Que es la constante, le ponen el nombre, estoy dando una lata ¿Qué nombre le ponen los niños? Planck Esa es una ¿Vale? Otra es H por C Partida de la longitud de onda ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas La velocidad de la luz era La longitud de onda Partida de la longitud de onda O La longitud de onda por la frecuencia Lo mismo Entonces, de ahí puede estar la frecuencia y de ahí Luego Hay una energía mínima Dependiendo del Del metal que sea Del átomo que sea Para que los electrones salgan Entonces La energía depende Directamente de la frecuencia Es decir Hay una frecuencia mínima O frecuencia de extracción Va a empezar a sacar electrones Y como la longitud de onda Inversa de la frecuencia Hay una longitud de onda máxima De extracción Es decir Si tú mandas con mucha frecuencia Si tienes más frecuencia Tienes más energía Entonces Si tienes menos esa frecuencia mínima No los vas a sacar Pero si tienes más ¿Van así? Si van así ¡Uuuh! ¡Pobre de ahí! Pero si van así ¡Pobre de ahí! ¡Pobre de ahí! Lo sacan Y la longitud de onda Es inversa Es decir Si van con mucha longitud de onda Es que van lentito Y tienen un poco en el Le golpean y no pasa nada Pero si tienen una longitud de onda Muy corta Van así ¡Pobre de ahí! Que hace un nivel Que lleva una frecuencia muy fuerte Y le dan Y Y Y lo sacan Entonces De estas dos El trabajo de extracción Que es la energía mínima Que hay que darle Es O hace Por la frecuencia mínima O H hace Por la velocidad de luz Partido De la longitud de onda Y te van a pedir A lo mejor Esto O es la frecuencia mínima Y te van a trabajar De la velocidad de luz Y te van a hacer así O arreglar Y luego unidades El electrón voltio Que es 1,6 Podría que poner 19 J Que te hace falta ¿Qué más te hace falta? La velocidad de la luz ¿Esto me toques a ellos? ¿No se leen? Muy clara Pero a las niñas siguen No la vamos a ver tú La velocidad de la luz Y H La constante de Planck Que es 6,226 Poner a la luz 34 J Por segundo Una vez Efecto fotoeléctrico Que siempre le manda Un metal Y empiezan a salir Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu casa? Las constantes Siempre las ponen En los exámenes ¿No? ¿Sienta? No creo que ya ponga Selectividad Ya os digo Ponen Las mínimas Y no pueden usar Si las usáis En vivo ¿Vale? Pero Bueno Entonces Si nos aprendemos De memoria La constante de Planck Pero luego No viene No la podemos usar No la podemos usar Mejor Y esto que A ver Esto es química y física Pero tenemos que ¿Qué? ¿Te copiar el modo de la luz? No Yo no sé En el tema del nuclear Ya sabes Nuncelar Es que es que Nuncelar Nuncelar ¿Eh? Nuncelar ¿Ya? Problemas Problemas Tenemos un problema Voy a dejar la fórmula aquí Ah bueno Me falta la fórmula mejor Más grande Que es que La energía Indecente No Incidente La energía que llega Se reparte por un lado En el trabajo de extracción Que es este Más La energía cinética De los electrones Que salen Es decir Cuando pega aquí Por un lado Le edita una energía Para saber lo que la gaste Y luego Los electrones Salen con unos electrones Salen con una energía cinética La energía cinética Es un medio de la masa Y ahora lo voy a hacer Por la velocidad al cuadrado Y si el trabajo de extracción En función del trabajo Del sodio Es de 2,5 electrones Voz Yo soy fan De ponerlo todo en Unidades físicamente No soy La energía cinética ¿Vale? Dice Si la longitud de onda Era un incidente De 3 cuadras Van a 7 metros Dice Se producirá Extracción de electrones Del sodio Entonces yo calculo La energía de la luz Esta Que sería H Por C Partida Con la longitud de onda Me da esto muy bien ¿Es mayor o menor que él? ¿Es mayor o menor que él? Menos Menos La manera que te caiga Ah no, no, no Que va al revés ¿No? Menos 18 Menos 19 Están mayor que esta Entonces es mayor Entonces hay extracción Y ahora yo te pido La energía cinética Con la que sale Pero Pues el hipome Cuando es de extracción Y cuando Si uno es mayor 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 Y este es el trabajo de extracción Si la energía con la que llegan Los fotones Es mayor que el trabajo de extracción ¿Sale? ¿Qué? Que me resulta raro Pero vale Es que te resulta raro Entonces hay extracción Y entonces tiene que ser mayor Que la Entonces dice El límite a partir del cual Salen electrones Los electrones Están en capas Para que salte de una capa a otra Y que dan la energía ¿Vale? Pero la energía no es cualquiera Que uno le da un poquito de energía Y sube No, no Esto es como Como un ascensor Tú puedes subir Un pieza a otro Pero en medio no te puedes quedar Y te queda en medio Te cae Entonces si le da un poquito de energía Sube un poquito y se cae Pero si le da suficiente Que este es el límite Salen Y si es que es fuerte ¿Vale? Y el límite es grave Si la energía que llega Es mayor que el límite Salen Y ahora te digo ¿Cuál es la energía cinética de esto? Si la energía incidente 2 por 10 por 10 por 11 por 11 Y el trabajo de extracción 4 por 10 por 11 por 11 La energía cinética Va a ser restable Hoy empezamos ya El tema siguiente Yo sé que ocurría Ya de tampón magnético Y esto En el momento Tú la hace claro Que es un cátido Sí No la hace bien Que no uso No sirvi ¿Qué? Que es el punto de la lengua Lo he dicho ya ¿Qué? Es que la lengua Si quiere la lengua ¿Cómo te lo hacemos? Yo no sé cuando no La lengua Pero eso es sin clase A las 10 Haremos algo Sin casi no Porque tú vienes en el antobús Ha pasado tres octavos de su favor Tres octavos ¿Vale o no? Vale ¿Vale o no? Bueno, vamos a sentir Yo es Sin tocar Ah, vale Tiene que haber En la puerta de un móvil Y le cuesta 90 euros No sale aquí ¿Eh? Que tres octavos Que no me da bien Tengo La idea es ¿Cuánto dinero le queda Todavía? Pues primero te lo voy a quedar ¿Y en selectiva ¿Dónde lo mismo Te lo estoy ¿Cómo se ve? Tres octavos Poco Tres octavos